En Venezuela, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se vio obligada a acatar la orden del Tribunal Supremo de Justicia que instruía la desincorporación de los tres diputados electos en el Estado Amazonas que estaban impugnados dejar también sin efecto el acto de juramentación. Vamos a recordar cómo transcurrió esa sesión. Tenemos el informe con nuestra corresponsal desde la ciudad de Caracas, Madelena García. Poco a poco los diputados fueron llegando a sus curules. Esta vez sí hubo quórum. Ciudadanos secretarios, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Nosotros queremos dejar, hacer la observación de que, como ustedes saben, el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció de la situación de desacato que se encuentra este poder. Por lo tanto, todos los actos que emanen de este poder hasta que nosotros no entremos en una situación de acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia seguirán siendo nulos, absolutamente nulos, como dice la sentencia. Inició la sesión, pero con mal pie. Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de solicitar que se acuerde nuestra desincorporación de la Asamblea Nacional. El secretario leía una carta de los tres diputados impugnados que fueron juramentados, desacatando a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Pedían y los desproclamaran una jugada política. Nos lleva a solicitar que se dejen sin efecto nuestra juramentación. Diputados y diputadas que estén de acuerdo con votar afirmativamente el texto de la carta que suscribieron los diputados Nirmas Guarulla, Julio Igarza y Rómer Guzamana, que acaba de ser reída, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobada. Esto no era lo que ordenaba el máximo ente judicial. La sesión seguía como si nada. Aprobado como ha sido, quedará cuenta de tal circunstancia en el acta de la sesión del día de hoy. Los diputados socialistas comenzaron a levantar sus voces de protesta, a exigir que se cumpliera la orden del Tribunal de dejar sin efecto la juramentación y desincorporar a los tres parlamentarios de oposición. De lo contrario, la Asamblea permanecería en desacato. No es por la vía de la cuenta en que se tiene que despachar una decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia. De tal manera que a este Poder Legislativo le corresponde pronunciarse si está o no en situación de acatar la sentencia que le ha dictaminado a este Poder Legislativo. Fueron más de 15 minutos de argumentos fuera del debate oficial. El jefe de la bancada revolucionaria alegaba ante el presidente del Parlamento. La bancada de la patria defendía la Constitución. Al parecer, el diputado Héctor Rodríguez exige que la presidencia diga que se acata. Se acata o se cumple o se observa. Palabras y no tenemos ningún problema con decirlo. Ciudadanos diputados, si eso satisface y contribuye a que usted, así está la Cámara, con sus diputados y diputados a cumplir por su deber de constitución. Que quede constancia de que cumplimos, acatamos y observamos. Acatamos fue la palabra que destrabó el enredo jurídico que la oposición produjo al incorporar a diputados impugnados. Pesa sobre su elección una duda razonable de supuesto delito electoral. Triunfó la democracia. Volvieron al hemiciclo los rostros de Chávez y Bolívar como símbolo de victoria y frente al propio presidente del Parlamento, que en un acto de irrespeto lo sacó de los jardines de la Asamblea. La minoría se impuso, pero más allá, la sensatez y la razón del Estado de Derecho. Y hemos obligado a los diputados de la MUT a hacer lo que legalmente correspondía, lo que legítimamente correspondía y lo que el país esperaba. Que se leyera la decisión de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y se dijera que se acata la sentencia. Nosotros hemos aplaudido esa actitud que vuelve a colocar esta Asamblea Nacional en el marco de la legalidad, de la constitucionalidad, del orden democrático. El camino está allanado para que el presidente Nicolás Maduro presente su mensaje a la nación. También es un mandato constitucional que el presidente, dentro de los 10 días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, presente su memoria y cuenta a la nación. Y eso lo hará desde la Asamblea Nacional, si está en la legalidad en ese momento que vence el día viernes próximo. Todo indica que el próximo viernes el mandatario nacional acudirá a la Asamblea Nacional. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela.